¿Qué has creído tú que yo no valgo si tengo el corazón en carne viva? Cobarde fuiste tú, no aprovechaste de los mejores años de mi vida. ¿Qué has creído tú que yo no valgo si tengo el corazón en carne viva? Cobarde fuiste tú, no aprovechaste de los mejores años de mi vida. Vete, ya no quiero verte, machista, insignificante, la calma sobre que todos por tener muchas amantes. No, no me señales a ti. No, no me habéis ganado. No me restimes la herida que me abriste en el costado. Olvídame si es que puedes. Si es que puedes olvidarte Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado Porque no quiero olvidarte No basta de tantas mentiras Él también sintió mi cante Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante Ay, 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 ay T-t-t-t-t-t-t-t-t-vas Vente ¡Vente! Ya no quiero verme Machista, insignificante Te crees más hombres que todos Por tener muchas amantes No, no me señales a ti Con tu nuevo despiadado No me las dimes la herida Que me abriste en el costado Olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido Un esfuerzo de los amantes No te lo había comentado Porque no quería olvidarme Básame a otras mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante ¡Viva! No me trates así No me trates así Mami, no me trates así No me trates así No me trates así No me trates así Mami, no me trates así No me trates así ¡Viva! Continúa disfrutando Del mejor merengue En Dextremo a Extremo ¡Viva! 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 Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichada, quisiera morir Mentiras, socorras, mentiras No es otra roca, capaz de acariciar que me travesía Él me mintió, él me dijo que mi mami no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dijo que no adorara, él me mintió, él me mintió ¡Viva! ¡Vamos! ¡Dale, Venezuela! ¡Viva! 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 ¡Viva!